Y ya abren las compuertas y están en carrera Mala Sangre y Benefactora luchan. Los primeros 100 metros, Benefactora despega tres cuartos de cuerpo Mala Sangre al segundo. A uno el amable en el tercero, a tres imbuya Pajoquí se coloca cuarto el quinto. Lo tiene One Less One. Se acercan al poste de los 800 y Benefactora despega dos cuerpos al frente. Para el segundo Mala Sangre a cabeza, en el tercero el amable a cinco en el cuarto lugar. Están luchando el barco One Less One, sexto a uno queda imbuya Pajoquí. Se acercan al poste de los 500 metros finales y Benefactora sigue por dos cuerpos al frente. Para el segundo Mala Sangre a dos el barco al tercero a uno. En el cuarto el amable a uno y medio en el quinto adentro sigue imbuya Pajoquí. Entran en la recta final y Benefactora despega tres cuerpos para el segundo. Está Mala Sangre a uno adentro, imbuya Pajoquí, avanza mucho y ya está pasando el segundo. Aquí en los 125 finales, imbuya Pajoquí está pasando a la delantera. Se está despegando y va a ganar cómodamente por unos tres cuerpos y medio. Segundo, Benefactora tercero, Paquín Irlanda. El cuarto es de Super Day y luego Mala Sangre con el amable, el resto atrás con el fusible en la última posición.